Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidirá aquel día Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidirá aquel día Muy buenas noches, ¿cómo están? Para mí un placer encontrarnos en un nuevo Entre Paréntesis Todos vivimos muchísimas experiencias Todo lo que vivimos todo el tiempo pasa por el registro exquisito y minucioso de la percepción No importa si dos personas hacen el mismo viaje Se dedican a la misma actividad Viven las mismas experiencias De cada una de ellas vamos a obtener un relato distinto Una historia distinta Porque finalmente termina siendo el rico mundo interno Ese que se construye paulatinamente con la subjetividad De aquella persona que experimenta esa situación La que termina determinando las diferencias entre cada uno de nosotros Hoy vamos a abrir un paréntesis Y nos vamos a meter en la vida de una mujer Que Universo me acaba de conceder el honor de conocer Y que durante 60 minutos voy a tener la dicha De poder profundizar un poquito más En quien hay detrás de esa mujer Les estoy hablando nada más ni nada menos Que de la doctora Lina Inaudi Hola Lina, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos Un gusto, te lo dije hace un ratito fuera de cámara Y lo renuevo Vamos a ver si después de estos 60 minutos sigue siendo un gusto Seguramente que sí Esperemos que sí Bien ¿Estás cómoda Lina? Estoy muy cómoda ¿Ya tenés experiencia en esto de que te entrevisten y la tele? Tengo, tengo Pero de todas formas cada entrevista es distinta a otra Entonces siempre uno tiene ese estado de ansiedad, de nervios Pero no pasa de eso Bien La idea es que pase La idea es que en unos segundos nos sintamos cómodas Obviamente Como en el living de casa Aunque no tengo unos sillones tan lindos Ahora sí te voy a decir que es la primera vez Que estoy en un programa de esta naturaleza De esta naturaleza Bien, yo también Lina Ah, bueno Sí, sí, así que Mirá Las primeras veces son buenas Eh, Lina Debes ser muy conocida para la gente de Villa del Rosario, ¿verdad? Ah, un poco, sí ¿Un poco? Un poco ¿Sos nacida aquí? Soy nacida aquí Y fundamentalmente Tal vez mucha gente me conozca A través de mi madre Que sí fue una persona sumamente conocida Ajá ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre, Marta Capillas Marta Capillas ¿Y por qué la han conocido tanto? Porque, bueno, ella viene de una familia de muchas mujeres En donde todas se han dedicado a la danza Ajá Folclore y español Y ella fue quien inicia Digamos, de sus hermanas El tema de la danza folclórica Aquí en esta ciudad de Villa del Rosario Bien Así que estamos hablando ya de una cuna emprendedora De mujeres hacedoras, diría yo De mujeres hacedoras, ah, me gustó eso Sí, sí, porque todas O sea, son 11 hermanos Y la mayoría son 8 mujeres Y todas las mujeres se han caracterizado por eso De la época en que ellas estaban Son mujeres hacedoras que le llamamos O en el ámbito en el que yo me manejo Son aquellas mujeres que van más allá Dejando huellas, más allá de los prejuicios De los encasillamientos que hacen Y siempre dejan algo en la sociedad Más allá de que, por supuesto, a nivel familiar Fue una mujer, fue una madre sumamente fuerte Ajá Que dejó mucha huella Fue, hablás en pasado de tu mamá Hablé en pasado porque ella falleció hace un año Ah, pa Bueno, buen momento para hacerle un homenaje Sin duda Nosotros lo hacemos, sobre todo con mi hija Que hemos convivido mucho con ella Prácticamente todos los días Porque no hay un día que no pase Sin que hablemos de ella Incluso la gente del canal La conoció mucho porque ella era sumamente sociable Más allá de que tuvo una enfermedad De muchos años Ella la peleó mucho Y pensó que iba a salir adelante Pero no Bueno, la enfermedad le ganó Pero a pesar de ello Siempre fue una mujer Que hacía Que hacía y que hacía Nunca se quedó Bien Así que tenemos esa escuela Podríamos decir eso Tengo, sí Tenemos esa escuela Bien ¿Sos hija única? Soy mujer, sí Tengo dos hermanos Dos hermanos Dos hermanos Uno que falleció muy joven Que es el que me sigue en edad Y uno más chico Que vive en la ciudad de Córdoba Bien Y que a consecuencia Porque yo creo que Hay cosas que son explicables Digamos Mi mamá siempre fue una mujer Que aparentaba mucha fortaleza Pero perder un hijo Creo que no debe haber dolor Que lo compare Y mi hermano falleció súbitamente Muy joven Entonces Ella es como que No elaboró todo ese proceso Y después su cuerpo Le pasó a factura Ajá Bien ¿Ella era consciente de esto? De lo que Lo emocional podía repercutir En lo físico No Nunca se dio espacio para eso Bien Bien Te lo pregunto Porque en realidad No es frecuente Para gente De generaciones De las personas De generaciones anteriores A las nuestras ¿No? Recién a partir de ahora Empieza a haber una asociación Mucho más Cercana Entre la emoción Y el cuerpo No, ella no se dio tiempo Porque además Mi papá fallece Cuando ella era muy joven También De muerte súbita Mi papá muere muy joven Nunca más quiso rehacer su vida Pero ella tampoco Elaboró Esa soledad En la que quedó Como mujer ¿Sí? Lo reemplazó Con nosotros Con el resto De la familia Luego Unos años después Fallece mi hermano Entonces Es como que Ella fue En vez de quedarse Para darse su tiempo Le gustaba escribir Entonces Le escribía cartas A mi hermano Pero nunca se dio El tiempo De quedarse Y llorar Por ejemplo Estos últimos años Sí Antes de que Ella enfermara Y de la cual Después no se recuperó Lloraba con mucha facilidad Bien Pero Fue una Fue el motor Y bueno Es lo que ella deja ¿No? Deja como enseñanza Nos dejó Mejor dicho Y me decías recién Que vivís acá Lina Vivo aquí Que has hecho tu residencia Aquí Imagino Viví muchos años En Córdoba Bien Porque yo hice Mi secundario Aquí en Villa del Rosario Y a los 17 años Cuando Por la edad que tengo No era muy frecuente Que la mujer Siguiera una carrera Universitaria Se lo manifesté A mis padres Y bueno Mi papá Sobre todo Que era bastante Egoísta O aferrado a mí Y vos estás segura Y sí Yo quiero seguir estudiando Pero es que te vas A tener que ir a Córdoba Y sí En ese momento Mi padre Era ferroviario O sea Éramos familia Normal Trabajadora Entonces lo que sí Me planteó Es si vos te vas A Córdoba A estudiar Yo no te voy A poder Mantén A mí te voy A poder ayudar Entonces le dije No importa Trabajo Y eso hice Trabajé Y estudié Luego Que me recibo Me caso Y ya me quedo En la ciudad De Córdoba Yo regreso A vivir Definitivamente A Villa del Rosario Cuando Tenía unos Treinta y seis Treinta y siete años Así que estuviste Unos Veinte años Viviendo en Córdoba Viviendo Viviendo en Córdoba Sí ¿Qué te hizo volver? Siempre volvía No hubo un fin de semana Ajá Que no regresaba Nunca me adapté A vivir en la ciudad Nunca me adapté Al ritmo De la ciudad A las corridas A no sentarte En una vereda Y ponerte a conversar Con los vecinos Viví en la zona De Nueva Córdoba Donde la gente Tiene un carácter Como muy especial No es muy sociable Luego con los años Se fue poblando De estudiantes De esa zona Pero no había Un solo fin de semana Que no regresara Sobre todo Por mi mamá Bien Había ahí Un cordón difícil De Se estiraba Hasta Córdoba Pero te traía De regreso Sí No sé si se cortó Todavía Bien Y quizás De esos vínculos No se cortan Nunca No Hay un vínculo Es amor Son afectos Que van más allá De la presencia física Exactamente Es un poquito Como la introducción Que hacía Recién del programa Con respecto Al mundo interno Y a esa construcción De la subjetividad Que nos hace únicos Nos hace diferentes Sí Nos hace irrepetibles Y a su vez Eso es lo que hace Que dejemos Realmente Una huella En el otro ¿No? Una trascendencia De quienes hemos sido ¿No? Por ahí lo que tenemos O lo que hemos hecho Bueno, hay otros Que lo continúan Hay otros Que lo que tenemos Generalmente Termina no teniendo Vigencia en algún momento ¿No? Seguro Bueno, ella construyó Esta cosa De la mujer De ir siempre Hacia adelante De trabajar Bueno, fue una de las cosas Que más huella dejó en mí Porque tuve muchos obstáculos Económicos Personales Pero siempre los enfrente Y le di para adelante Bien Y acá estamos Y también Por lo que he leído De tu biografía Que si me permitís La voy a leer Para no omitir Ninguno de estos De estos datos Abogada desde 1987 En ejercicio de la profesión Actualmente Especialista en violencia De género Desde siempre Dice acá Aún antes de que existiera La ley provincial 9283 De violencia Vicepresidenta De la fundación Abrazos Que trata de asesorar A mujeres víctimas De violencia Cuyas sedes Se encuentran En la calle Lima Número 99 De la ciudad de Córdoba Junto a cuatro mujeres Fundamentalmente Te dedicas A derechos de familia ¿Sí? Sí Bien Te escucho contando Estas características De tu madre Y asocio ¿No? Estos datos De tu biografía Y de tu profesión ¿Cómo? ¿Cómo ha dejado También una impronta ¿No? Esto de la mujer Sí De la mujer De la mujer fuerte Pero Pero también De la mujer Débil O que no conoce Todavía Sus derechos O no No es que no los conozcan No los pone en práctica Por Por educaciones Por prejuicios Bueno Bueno, por una serie De cosas Creo que Las cuatro mujeres Que formamos La Fundación Abrazos Tenemos algo en común Y es esto de No sé si sería La palabra correcta De decir pelear Pero sí poner En un plano de igualdad En cuanto a derechos Sin distinción de género A la mujer y al hombre Y como vos sabrás Han sucedido Hechos públicos Terribles En cuanto a A las mujeres Que son víctimas De violencia Y que terminan Con su vida Pagan con su vida A veces No poner fin A una relación Absolutamente Tóxica O patológica En definitiva Entonces Bueno Siempre estoy He estado en eso Aun cuando no era Tan fácil Antes Porque nosotros Teníamos una ley Nacional Que excluir Al supuesto Agresor Y llevaba Capaz que un año Y La mujer Debía Irse con sus hijos A buscar un lugar A donde estar Porque el agresor No se quería mover De donde estaba Entonces Antes No era tan fácil Como Fácil Me refiero No era tan No se apoyaba Tanto a la mujer Como ahora Con la ley Provincial En donde La denuncia Es ahora Y dentro De una hora Ya salen Las dos Medidas De restricción Y de exclusión En su caso No obstante No obstante ello A diario Uno ve Y fundamentalmente Lo ven los jóvenes A todo esto De cómo Se ha instaurado La violencia Como una forma De vincularse Bien En todos En todos los ámbitos Pero esencialmente Nosotros Lo vemos En el ámbito De las relaciones Ya parentales O de las relaciones De pareja O de las relaciones De novia Bien ¿A qué crees Que se debe Como estudiosa De las leyes ¿A qué crees Que se debe ¿Cuál es tu Tu mirada Tu opinión Esto de Que ahora Se le esté dando Esta importancia Cuando Sabemos que violencia Existió siempre Existió siempre ¿Qué es lo que crees Que cambió Para que Ahora La ley Permita que en una hora Ya haya posibilidades De accionar Creo que La sumatoria De mujeres Golpeadas De Que muchas de ellas Terminaron En asesinatos En femicidios Como se los llama Actualmente Ha ido Que las leyes Se vayan adaptando O Que se dicten Leyes Para adaptarse A diferentes Situaciones Sociales Que Se han agravado Con el tiempo Porque Para aquellos Que nos dedicamos A esta área Del derecho Y sobre todo Vos lo debes Saber mejor Que nadie La violencia Una vez Instalada En una pareja Nunca decrece Siempre Van a aumento Entonces Muchas mujeres Incluso Uno lo escucha A veces En el ámbito En el que se mueve Siempre tienen La esperanza O dicen Ya va a cambiar Ya pasa Ya pasa Ya todo Y no Lo que comenzó Con un insulto Ese insulto Después aumenta Lo que comenzó Con un zamarreo Después se transforma En una cachetada Después en dos Después en más golpes Entonces Creo que Todos Porque nadie Está exento De vivir Situaciones De esta naturaleza Debemos tomar Conciencia De que Cuando una vez Que se instala La violencia En una familia Yo me hablo De la relación De pareja Pero también Puede ser Un noviazgo Puede ser En el seno De una familia Como una forma De vincularse Nunca decrece Siempre va en aumento Bien Ese es un indicador O es un dato Muy importante Creo que es Un indicador Abandonar La ilusión Exactamente Abandonar La ilusión De que Algo va a cambiar Rápidamente Llegó el momento De hacer la primer pausa ¿Cómo no? Pasa rapidísimo Cuando el tema Y la persona Que está Del otro lado Es tan interesante Y voy a dejarte Una pregunta Para Para la pausa ¿Cómo Raicilia Alguien que Trabaja Permanentemente ¿No? ¿Cómo ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se ¿Cómo gestiona Sus propias emociones? Alguien que tiene Que trabajar En contacto directo Con estas situaciones Emocionales Espero tu respuesta Y te doy un ratito Para que lo pienses Bueno Ya volvemos Hay revoluciones Entre corazones Partidas de dos labios Sin peones Sudores Tentaciones Citas Sin flores Llenas de pasiones Sobre parques Congelados De mirones Entre neones Amores Platónicos Conformes Camas Sin tregua Sin concesiones Soldados Del amor Sin fusiles Que apuntan A dianas De corazones Sensibles Tanto a elegir Y tú y yo Aquel día Coincidir 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 Bueno Espero que estén ahí Todavía Del otro lado Que sigan Permaneciendo con nosotros En este entre paréntesis Conversando con Lina Dejé una pregunta Antes de irnos A la pausa Lina Que tenía que ver Con cómo Reisilia uno Para el que No está tan familiarizado Con este término Es Cómo hace Quien tiene que lidiar Con situaciones difíciles Y emocionales Sobre todo Recuperarse Gestionar esas emociones Cómo las gestiono Y bueno Hago terapia No todo el tiempo Durante muchos años Pero sí Le doy un tiempo A mi mente Hago un espacio Para mí Y habitualmente Hago terapia Dejó pasar un año Y al año siguiente Y al año siguiente Comienzo a hacer terapia Porque además De lo profesional Uno paralelamente También tiene una vida Personal Entonces en la vida Personal Uno debe Acomodar Y la vida Te enfrenta A algunas situaciones Que uno no sabe manejar Yo tal vez En mi profesión Sepa cómo manejar Las cosas Pero en mi vida Personal Hay cosas Que me desbordan Hay cosas Que me superan Sumado A todo esto Que vos manifestabas A veces De Llegar A la intimidad De personas Que son Que sufren Y mucho Estar en contacto Con el sufrimiento Con el dolor ajeno Y que en algunas situaciones Uno lo toma Como propio Porque no puede Despegarse De eso Entonces Bueno Recurro A la terapia En todos estos años De profesión Hay alguna situación Alguna experiencia Que te quede Como Con un registro Más Más fresco De un gran aprendizaje Para vos Mira A mi Lo que El gran aprendizaje Que tengo Porque Me dedico A hacer adopciones Son Las adopciones Que yo he hecho Pero es un aprendizaje De amor ¿No? Sin entrar A juzgar Aquella mamá Biológica Que entrega En adopción Su hijo Yo lo veo Como un acto De amor Otras personas Lo verán Como quieren En lo personal Lo veo así Es la felicidad De esas De esas parejas Que reciben Un hijo Lo adoptan Y lo toman Como propio Tanto amor ¿Sí? Entonces Como a su vez He visto Papas biológicos Que se Desentienden Absolutamente De sus hijos Entonces Como que la vida Te enfrenta Y ves Que lo biológico No te garantiza Ni el vínculo Ni el amor Ni nada Sino que El amor Trasciendo Va mucho más allá De lo que es la sangre Esencialmente eso Si te digo En materia de violencia Nunca Hasta el último día Que ejerza Mi profesión Me voy a dejar De sorprender Ajá Ajá ¿Sí? Bien Los aprendizajes Que tengo Son Sobre aquellas cosas Que no se deben hacer Tengo hijos Entonces Tal vez A través de eso Yo puedo decirle Qué cosas No se pueden Tolerar O hasta dónde Se puede llegar A tolerar Una situación ¿Un abogado Tiene que Lidiar Muchas veces Con situaciones O con la sensación De impotencia? Muchas Muchas Sí Porque los tiempos De la justicia No son los tiempos Que a veces Necesitamos O necesitan Las personas Los tiempos De la justicia Son Un número De expediente Más Un caso Más Entonces A veces La impotencia De tener que ir Y hablar Y hablar Y decir Por favor Necesito Una audiencia Está bien Los tribunales Sobre todo De Río Segundo Como los de Córdoba Están saturados De este tema De familia Entonces Claro Vos sentís Impotencia Porque ves Que no Los tiempos De ellos Son otros Y las de las personas A veces Son urgentes Entonces Uno La impotencia Que siente Esa O la impotencia A veces De ver Cómo Te dicen Y no Mire Usted Te pongo Un tema Puntual En cuota alimentaria Le tiene que pasar Tantos pesos Y nada más Porque este señor Vive de changas No puede pasar Más que eso Y digamos Que el hijo Que es el que Tiene que sobrellevar Esta situación De los adultos Termina sufriendo Todo este tema De esta cosa Que no ponen En la balanza Los adultos Claro Los hombres Y mujeres Pero generalmente Los hombres Son bastante reticentes En el tema De materia De cuota alimentaria Porque ellos Presuponen Que esa cuota Es para la mujer Claro Cuando en realidad Es para los hijos Bien Y es una obligación Y es una obligación Y es una obligación ¿Cuándo sentiste Que querías hacer esto? ¿Cómo se despierta En vos? Porque en algún momento Al principio Mencionaste esto De cuando le dijiste A tu papá Me quiero ir a estudiar A Córdoba Pero Yo sabía que quería Ser abogada Ah, bien ¿Desde cuándo lo supiste? Desde siempre ¿Cómo es eso? Desde siempre ¿Cómo decirte? Cuando vos vas Terminando el secundario Y estás con tus compañeros Y empezas Y vos vas a ir estudiando Y sí ¿Y qué pensás hacer? Y mirá Profesorado de literatura Geografía Ciencias económicas Medicina Ingeniería Y yo siempre supe Que quería ser abogada Bien ¿Por qué razón? Si vos me preguntás ¿Por qué razón? No podría responderte eso Entonces cuando Voy de a poco Una vez que yo me recibo Es como cuando A uno se le abre Un abanico De cosas Porque ser abogada Es muy amplio Bien Entonces Comencé a hacer ¿Nunca dudaste? ¿De tu carrera? ¿De tu profesión? Nunca Nunca Bien Nunca y tuve muchos obstáculos ¿No? Sobre todo económicos Para poder terminarla Bien Porque yo trabajé En el comercio Entonces tenía que ir A la facultad De noche A la noche Horario nocturno Y eso a veces Era como que me cansaba Los fines de semana Que habitualmente A esa edad Uno sale Yo quería descansar Estudiar Entonces Bueno Pero Fueron Con el tiempo Bueno Se superaron Logré recibirme Cuando me recibo Fui Buscando Porque Nunca me quedé Con esto De que Me fui derecho A hacer Lo que es tema De familia No, no, no Comencé a hacer Juicios comunes Conozco Una compañera De facultad Cuyo papá Ya tenía Un estudio instalado Entonces fui a trabajar Con Sandra Lipsen En ese momento A su estudio Y Hacía juicios Ejecutivos Que se llaman Que es donde vos vas Y cobras Y había que embargar Y yo iba A los embargos Entonces Fui desechando Yo no estaba Preparada Para eso Bien Porque sufría Muy Mucho ¿Sí? Entonces No iba a ser buena En eso Y yo misma Digo Yo no puedo estar Ofreciéndole un servicio A alguien Donde no lo voy a hacer bien Perfecto Entonces de a poco Fui desechando Áreas De la abogacía En donde no iba a ser buena Y Un poco lo que vos decías En tu introducción La vida nos va uniendo Con aquellas personas Con las que tenemos Cosas en común Y la vida me fue uniendo Con gente Con colegas Con no colegas Que me permitieron Ir inclinándome Media a poco En este derecho De familia Y ahí Y en este lugar Donde estoy Me siento cómoda Me siento capaz Y Y sé que puedo ser buena Para algunos O para varios Puedo no serlo Lo importante Es que yo Me siento capaz De hacerlo bien Perfecto Te voy a llevar A un lugar Que vos vas a decir Que tiene que ver Con lo que estoy hablando Vamos a ver Si tienes que ver o no A ver Si te pregunto ¿Qué cuento De tu infancia Recordás? Viste esos cuentos Que te contaba La abuela O que se contaban En casa O que Colegio Que te queda Resonando ¿Cuál es el cuento De tu infancia? Si te puedo decir Era una época De mi infancia En donde más que leerte Te compraban Libro de cuento Y creo que Desde allí Nace Me gustó Por la lectura Desde entonces Pero si A veces ¿Y de qué cuento Te acordás? ¿Cuál es el cuento Así ya sea Por la tapa El nombre El relato Y el relato Tal vez suene Muy trillado Pero el de Caperucita Roja El de Caperucita Roja Que cuando lo escuché O lo laímos Por primera vez Con mi hermano El que falleció Porque teníamos Once meses De diferencia de edad Entonces era muy poquito Era como Ir haciendo las cosas Y viviendo las cosas Al mismo tiempo Te provocaba miedo Y bueno Yo creo que eso Es el registro Lo único Lo que me quedo Y después El otro libro Es Platerillo Platerillo Ya adolescencia ¿O no? No tanto ¿No tanto? No tanto No puedo precisarte Con exactitud Pero es lo que yo Tengo registrado ¿Qué recordás De Platerillo? La parte Cuando Él está sentado Que yo me acuerdo Más que nada De la figura Cuando él está sentado Con su burro Y le habla Ajá Y habla con él Bien ¿Qué le dice? No me preguntes No Porque tengo más registro De imágenes Que de palabras Bien Y eso ¿Con qué te conecta? ¿No? Esto de que alguien Le esté hablando A su animal A su burro ¿Con qué ¿Con qué despiertan vos eso? Que alguien No sé Tal vez ¿Cómo decirte? Yo lo veía Como una cosa De decir ¿Pero qué está haciendo? Le está hablando Como una locura Claro Claro En ese momento Y mi hermano Me respondió Y me decía Pero este está loco ¿Cómo va a ser Una cosa de esas? Y vos después Con el tiempo Te das cuenta Porque actualmente Si vos lo trasladas A ese libro ¿Quién no le habla A su perro? Por ejemplo Claro ¿Quién no le habla A su mascota? ¿Quién no le habla A su mascota? Realmente ¿Quién no establece Un vínculo Con otro ser vivo? ¿No? Y desde este lugar De escucha Más que de respuesta Porque cuando le hablas A una mascota ¿No? O a un animal No vas a obtener Una respuesta Al menos Verbal Hablada ¿No? Puede ser una respuesta De mirada De movimiento De esos gestos Que también El dueño Es el que El que lo capta ¿No? Y además La mascota te responde Porque esto Es como Un ida y vuelta Entre la mascota Como vos le llamas Y Quien dice ser su dueño Efectivamente Yo creo que es dueño Del afecto De la mascota Bien Volvemos a Caperucita Roja Sí Viste que te dije Te voy a hacer una pregunta Que capaz que Parece que nada que ver Pero sin duda Que para vos Para mí Y para vos Y tal vez Tal vez hablándolo con vos Vea la importancia Que tiene Fijate El relato No sé si tenés El mismo registro Que tengo yo ¿No? De la narrativa De Caperucita Roja Pero esta nena Indefensa Esta niña Indefensa Que su madre La manda A llevarle comida A la abuela También Indefensa Y vulnerable ¿No? Mujeres Vulnerables Ahí que se topan Con un Con un obstáculo Con un agresor Con algo que da miedo Que genera miedo Con un peligro Sería la palabra Ahora soy yo La que te está escuchando A la voz Y voy en ese registro Y a donde estoy ubicada yo ahora Bien Se topa con un peligro La inocencia ¿No? La mujer Digo Ya que trabajás tanto Con esto del género Y del lugar social Que lo femenino tiene ¿No? La inocencia La vulnerabilidad La soledad ¿No? Una mujer que camina sola Una niña Perdón Que camina sola Por el bosque Y dos El adulto Que no acompaña Y el otro personaje Vulnerable Desde la vejez Esperando ¿No? Víctimas El lugar de víctima También Es decir Fijate como un cuento Refleja Tanto ¿No? Tanto del arquetipo Que esta inconsciencia O inconsciente Colectivo Nos termina Este Marcando Introduciendo 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 ¿Cómo ¿Cómo se haría justicia Para vos En el cuento De Caperucita Roja? ¿Cómo tendría que terminar Ese cuento Para que Ahí obre La justicia? Y ese cuento Tendría que terminar En un pie de igualdad Tanto Caperucita Como su abuela Como la mamá Que la envió Haber podido Superar Ese obstáculo ¿Sí? No haber llegado Ella a la casa De su abuela Y su abuela Ya estaba desaparecida Bien Bien Haberlo evitado A eso te referís La justicia Debería obrar Que nada de eso Hubiese sucedido Que el adulto Nunca hubiera mandado Al niño Este vulnerable Despojado A ver si Interpreto bien O vulnerable Solo Frente a un peligro ¿Sí? Y que la abuela Tampoco hubiese estado En condiciones De poder Contenerla O atenderla O defenderla Bien Bien Mira que interesante ¿No? La justicia Debería obrar De esa manera Y decime ¿En qué lugar Te ibas poniendo vos? ¿No? Me dijiste Yo te voy escuchando Y me estoy poniendo En un lugar Sí, pero ese era un lugar Cuando yo lo leía Tal vez porque a mi hermano Le gustaba eso Pero lo que más Me quedó Aparte del cuento Era la sensación De temor Que me causaba Me causaba Esta soledad Entre Que la nena Va, capegusita Cruza Se encuentra Con obstáculos Llega Para no encontrar A nadie O por lo menos No encontrar Lo que ella estaba buscando Bien Bien Si no El miedo Como generador También De Y como asociado A la vulnerabilidad Femenina Y el agresor A lo masculino ¿No? Porque el lobo En sí Representa O sea, la ferocidad Representa una energía Masculina Una cuestión Masculina Incluso después Los salvadores De toda la situación Son los cazadores Sí Que vienen También en lo masculino ¿No? Lo masculino Lo agresor Lo salvador Y lo femenino Ahí como Solo en el ámbito De lo vulnerable Creo que Que el giro Que hoy Hoy ya no debe tener Tanta vigencia ¿No? El cuento de Caperucita Roja No En los niños Como Como si en su momento Ya también se cuestionan Los cuentos de las princesas Rescatadas ¿No? El tema del príncipe Que cada uno espera No existe Es decir En la imaginación De cada uno Somos todos libres Porque cada uno Imagina Y todo es perfecto Y está todo bien Pero la realidad Te muestra eso De que príncipes No existen Así es Los seres humanos Tenemos que hacer Nuevamente Una pausa Bueno Me encantó Lo del cuento Algo íbamos ahí Me gustó Escucharte Toda esa elaboración Que vos hiciste Para concluir Bien Porque Tiene que ver ¿No? Con Con estos registros Eso digo La vocación Siempre tiene su origen En la niñez Sin duda La vocación Si uno empieza a buscar A rastrear Y demás En algún punto No digo que haya sido Este El punto Y el lugar De origen De tu vocación ¿No? Pero alguna conexión Con lo que Con lo que En ese momento Recibías Con respecto A la vulnerabilidad A la indefensión Y al hecho De poder hacer algo Antes De que eso suceda Me parece Que es lo que Está marcando Tu acción Hoy Sin duda Te voy a dejar Otra pregunta Para el último De los De los bloques Ya después De la pausa ¿Con qué te animás A soñar Todavía? Excelente Y ustedes Del otro lado ¿Con qué se animan A soñar? Les doy Cinco minutitos Para que lo piensen Y volvemos Para en breve Estar cerrando Paréntesis Hay historias Al borde Del precipicio Que se buscan En los baúles De un principio Hay noches Sin sofocos Lágrimas Sin princesas Ni espejos rotos Hay revoluciones Entre corazones Partidas De dos labios Sin peones Sudores Tentaciones Citas Sin flores Llenas de pasión Hay tanto a elegir Y tú y yo Aquel día Coincidir 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 Bueno Aquí estamos Ya entrando En el último tramo De este Entre paréntesis Espero que ustedes Estén del otro lado Tan entretenidos Como nosotros Con nuestra charla Y que hayan tomado El tiempito Se hayan tomado El tiempito De pensar Sobre sus sueños El mismo que le dimos A Lina Para que Para que hoy nos cuente Lina Te toca contarnos a vos Con qué cosas sueñas No te puedo hablar No te puedo hablar de un sueño Porque yo creo que Todos Tenemos sueños A corto Tenemos sueños Y vamos en busca De esos sueños Si fuera en lo profesional Y continuar Trabajando Hasta que mi físico Diga basta Ese es mi sueño Con la cabeza Lucida Y que eso me lo permita hacer Y en lo personal La realización De mis hijos Verlos crecer Aunque ya son adultos Dios me ha concedido eso Y bueno Con una sociedad Más igualitaria Con un País más justo Con esta cosa De la Lucha que tenemos No voy a utilizar La palabra lucha Sino Este trabajo Diario Constante Permanente Que tenemos Todas aquellas mujeres Que creemos Que no hay diferencia De géneros Erradicar la violencia Sobre todo A nivel Familiar O intrafamiliar Porque son Semillas O malas semillas Que uno va dejando Esparcidas Bien Porque quien ha vivido Situaciones de violencia En el seno familiar Indudablemente Lo tiene en su registro Indudablemente Que si no conoce Otra cosa Cree que esa es La forma O la buena forma De vincularse Y Contra ello Voy a trabajar También Hasta el último día Bien A favor de eso A sembrar Tus semillas ¿No? Si Claro que si Para Para sembrar Paz Donde Esencialmente Porque La violencia Vos has visto Que en todos los niveles Porque se da En todos los niveles No provoca Más que eso Más violencia Bien Entonces Creo que desde las bases Porque para mí La familia Pero te estoy hablando De la familia No ya de la tradicional Papá Mamá Chicos De la familia Como sea Uniparental Multiparental Ensambladas Solas Sin distinción De sexo Tampoco El matrimonio Igualitario Que la familia Sigue siendo La base De cualquier Otro tipo De relación Hacia afuera Como vos Te vinculas O te relacionas En el seno familiar Así sos Para afuera Bien Te iba a decir recién Cuando dijiste No voy a utilizar La palabra lucha Sos una de las mías No No me gusta hablar De lucha En ningún ámbito No adhiero A la lucha Contra nada No Porque la lucha Siempre te da la idea De confrontar De pelea Y no Sería un trabajo Sigue siendo violencia Y siempre que hay una lucha Alguien sale perdiendo Sin duda Sí Entonces Tampoco se trata de eso No Se trata de trabajar Como es la palabra Que usaste vos De construir De unificar Exacto De conciliar ¿No? De Tenemos que De confrontar ya De que el hombre La mujer Y algo que tenemos que aprender Bueno vos desde tu profesión También lo sabes El valor de la palabra ¿No? El valor y el significado De la palabra Entonces No es casualidad O sea yo no puedo Decir Porque se me ocurre lucha Decir lucha Porque estoy Poniendo detrás Un significado Y connotando Esa acción Con un tinte Agresivo Que por ahí Es justo lo que quiero Erradicar ¿No? Entonces Hay que ser muy cuidadosos Este Hay que ser muy cuidadosos Con las palabras Con las palabras Uno a veces No le da la importancia Que tienen Pero El año pasado Haciendo un curso En la ciudad de Córdoba Con Miguel Ángel Duarte Lo voy a mencionar Porque es un excelente profesor En cuanto a lo que se refiere Oratorio A los idiomas gestuales Sobre todo A las palabras Que decimos Es increíble Lo que una palabra Puede llegar a hacer Increíble Te puede cambiar El pensamiento Podés herir Podés ofender Construir O destruir Así de simple Ese es el poder Que tiene la palabra También podés sanar O podés enfermar En el mismo acto Así que Hay que hacernos Muy responsables De eso Sí Y voy a tomar un poco Retomar lo que vos dijiste El tema de los valores Yo creo que hemos perdido Ese ¿A dónde están los valores? El valor Del compromiso El valor De la palabra El valor Del respeto Porque yo voy A una igualdad Pero yo no me refiero A una igualdad matemática ¿Sí? Sino a una igualdad Antigualdad de situaciones Bien Porque suponte Yo Un profesor O un adulto Nunca va a ser igual A un niño Ni un niño Nunca va a ser igual A un adulto Entre medio Hay un valor Que se llama respeto Bien Y que eso es lo que se ha perdido Y eso es lo que se ha perdido ¿Sí? El respeto Entre nosotros Sin distinción de sexo De género Yo en el ámbito laboral Lo observo Lo veo Bien ¿Sí? El respeto a las diferencias El respeto a las diferencias A las diferencias A las diferencias físicas A las ideológicas A las A cualquier tipo de diferencia Porque yo puedo estar compartiendo con vos Esta charla Y diferir en un montón de cosas Pero no por eso Voy a faltarte El respeto A lo sumo Puedes decir No voy a responder Con todo respeto Pero Me refiero De que vos En el ámbito laboral Por ejemplo Donde yo me desenvuelvo ahora Más allá De mi profesión Vos a veces Está bien Ve gente Que entra Pero inundada De violencia Y es verborrágica De agresión Bien ¿Sí? De insulto De agresión Cuando tal vez El que actuó mal Es el mismo Bien Y está reclamando algo Que no corresponde Pero Va enojado Va violento Va molesto Como escudo ¿Sí? Como escudo Sí hay mucha gente Que utiliza La agresión como escudo Sí La agresión como escudo Bien Qué verdad es Lina ¿Ese nombre Lina De dónde sale? No es mi nombre Ah No es tu nombre No Son mis cuatro últimas Letras de mi nombre Bien Mi nombre es Isolina Isolina Es el nombre de mi abuela materna Isolina No tengo otro nombre Entonces Me dicen Lina Bien Y vos te presentas como Lina Te presentas como Lina Directamente Bien Has adoptado un nombre propio Desde siempre Desde siempre Un último ejercicio Hacemos Lina Dale ¿Sí? El último Ya te dejo tranquila Con esto No vamos más por el cuento No vamos más por ese lado Vamos por el lado De los objetos Sí Tenemos arriba de la mesa Algunos objetos diferentes Parecen decorativos Pero no lo son tanto Sí Un corazón Una corona Una mamushka Un libro ¿Sí? Y algo que simboliza La fe Si tuvieras que elegir Uno de esos objetos ¿Qué objeto elegirías? La fe La fe La fe ¿Querés agarrarlo? ¿Querés? Sí Tenerlo en la mano Pero no la fe Únicamente como sentido religioso Lo reconoces No es un rosario Es lo que utilizan los musulmanes Para hacer sus 33 oraciones diarias Al Dios Ala Justamente la idea es Traer un objeto que tenga que ver con Con una religión cualquiera Así es Para entender que la fe Va más allá de eso Obvio Sí Y la fe es lo que nos permite La fe en nosotros mismos La fe en el ser humano Esto de creer ¿Sí? A veces De creer porque sí Nomás Sin Necesidad Como la fe religiosa De demostraciones Fácticas De poder tocar Pero me refiero fundamentalmente A la fe Porque con la fe En mi visión Yo puedo leer Con la fe En mis sentimientos Yo puedo amar Con la fe Puedo hacer muchas cosas En mi vida Creo que puedo hacer todo Bien Bueno Muy buena lección Lina Hablaste de una hija ¿Cuántos hijos tenés? En realidad Biológica tengo una Bien Luego la vida me Regaló dos hijos Más Que son del corazón Y son tres Tres hijos Estos hijos del corazón Son varones? Un varón y una mujer Un varón y una mujer Estudian ellos Trabajan Ya están recibidos Trabajan Uno La Melania Que se llama La mujer Es maestra jardinera Hace dos meses Acaba de ser mamá Y después tengo a Victoria Que es mi hija biológica Que le quedan dos materias Para recibirse de veterinaria Nunca inculqué en ellos Que siguieran mi carrera Lo veo Lo veo Se ha ido para Para otro Para otro lugar Tuvo libertad de elección Perfecto Bueno Lina Estamos llegando al final ya La verdad que me da un poco De nostalgia Como dije al principio Leí tu biografía Bastaron diez renglones Para decir Wow Quiero conocer a esa mujer Este fue mi primer wow Cuando te vi recién en Camarines Y te conocí Vi tus ojos Fue mi segundo wow Y después de una hora de conversación Me encuentro con una mujer Con una inteligencia intrapersonal Muy notable ¿Has escuchado alguna vez Hablar de la inteligencia intrapersonal? No Bien La inteligencia intrapersonal Y la inteligencia intrapersonal Son los dos tipos de inteligencia Que hacen a la inteligencia emocional Hoy por hoy Una de las inteligencias Más solicitadas Más requeridas Más necesarias ¿No? En los tiempos sociales En los que vivimos Y tiene que ver La intrapersonal Tiene que ver con esta capacidad De conectarse con uno mismo De mucho autoconocimiento En todo tu relato En todo tu relato Hemos incluido tu historia Tu madre Tu madre Tu ¿No? Los registros Tus experiencias Hemos unido Pasado Presente Nos hemos ido Un poquito más allá Con esto de los sueños Y demás Pero en todo el continuo De todos los lugares Por los que nos hemos movido Siempre ha sido Tu autoconocimiento ¿No? Tu emoción Ligada A cada una de las etapas Y a cada una de las conversaciones De los temas Sobre los que hemos conversado Y para eso Hay que ser muy inteligente Intrapersonalmente hablando Así que un placer Saber que hay profesionales Como vos Que hay mujeres Como vos Que se están ocupando De temas tan importantes Para la sociedad de hoy Así que un placer Lina Un placer ha sido mío Un gusto Nunca había tenido Digamos Una entrevista De esta naturaleza No habitualmente Nunca hablo Cuestiones Así Ha sido absolutamente Ameno Tranquilo No me he sentido En ningún momento Ni nerviosa Ni presionada Ni mucho menos Así que ha sido Un placer Hermoso Haberte conocido Y haber compartido Con vos Muchas gracias Y que esos ojos Siguen brillando Siempre Y ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Un entre paréntesis más Espero que hayan disfrutado Que hayan saboreado Que hayan vivenciado Esta subjetividad Este relato Que una hija De Villa del Rosario Tiene para contarles Y que además Entiendan Que cada uno De ustedes Seguramente Si estuvieran sentados acá Tendrían una joyita Para regalarle al otro Así que los espero La semana próxima Si así Dios lo quiere Para un nuevo Entre paréntesis Tanta gente Tanta gente Ahí fuera Y coincidirá Que el día Coincidirá Coincidir Hay historias Al borde Del precipicio Que se buscan En los baules De un principio Hay noches Sin sofocos Lágrimas Sin princesas Ni espejos rotos Hay revoluciones Entre corazones Partidas de dos labios Sin peones Sudores Tentaciones Citas sin flores Llenas de pasiones Sobre parques congelados De mirones Entre neones Amores platónicos Conformes Camas Sin tregua Sin concesiones Soldados Del amor Sin funciones